Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hoy vamos a ver el adjetivo interrogativo quel, l'adjectif interrogatif quel, que significa en español cuál o cuál es, por ejemplo, cuál es tu color favorito, y también en español a veces usamos el qué, por ejemplo, qué película quieres ver. En francés usaríamos el interrogativo quel. Antes de seguir con la clase, no olvides suscribirte al canal y si te interesa apoyar mi trabajo, puedes convertirte en mecenas a través de mi página de Patreon. Te dejo el link aquí abajo en descripción. Ahora sí vamos con la clase. Entonces, ¿por qué hacer una clase específica sobre el quel? Realmente no hay gran complicación más que su ortografía. Como lo puedes ver aquí, tenemos quel, quel, quel y quel. De hecho, todos se van a pronunciar igualito y se pronuncian quel. Entonces, si quieres decir cuál es tu película favorita, cuál es tu canción favorita, en francés, en oral, solamente tendrías que decir quel. Por ejemplo, quel est ton film préféré, quel est ta chanson préférée, y así. Pero, aquí tenemos que ver entonces su ortografía. Si el quel se refiere a algo que es masculino singular, tendríamos que escribirlo de esta forma quel. Por ejemplo, quel est ton livre préféré. Libre es una palabra masculina y como es uno, es singular, entonces tenemos que usar quel. Quel est ton livre préféré. Después, si es una sola cosa, o sea, singular y femenino, entonces tenemos que escribir quel con dos L's y E. Por ejemplo, quel est ton préféré. Ton es una canción, canción es femenino, y aquí nada más es una, entonces tenemos que usar quel en femenino, o sea, con doble L e E. Después, si lo a que nos referimos es algo que es masculino y plural, tenemos que usar quel, el mismo que el singular, con una sola L, pero con un plural, con una S. Entonces, un ejemplo, quel son tes livres préférés, como un libro es masculino, es un libro, pero aquí estamos preguntando de varios libros, entonces tenemos que usar quel con una S. Y después, si nos referimos a algo que es femenino y plural, tenemos que usar quel en femenino, con doble L e E, y con una S. Entonces, quel son tes chansons préférés, cuáles son tus canciones favoritas, como canciones, es femenino, una canción, y aparte aquí es plural, tenemos que usar quel, femenino plural. Espero que la explicación te haya quedado clara, ahora pasamos a un ejercicio. Como lo puedes ver, te estoy dejando aquí seis oraciones, a donde vas a tener que escribir el interrogativo quel, de la forma correcta. La número uno, tu vas a visitar quelle ville, que ciudades vas a visitar. La número dos, tu vas a acheter quel marco de teléfono, que marca de teléfono vas a comprar. Número tres, quels son tes grupos préférés, cuáles son tus grupos favoritos. Número cuatro, tu es de quelle nacionalité, de que nacionalidad eres. Número cinco, dans quel type de restaurant tu veux aller, en quel tipo de restaurante quieres ir. Y número seis, tu es dans quel café, en quel café estás. Te dejo poner pausa, haz el ejercicio, yo paso a la corrección. Número uno, tu vas a visitar quel ville. Ville es femenino, entonces se escribe quel con dos L's, pero como aquí es plural, le ponemos una S. Después, número dos, tu vas a acheter quel marco de teléfono. Aquí, no sé si te hayas equivocado pensando que el quel se refería al teléfono. Aquí, no nos referimos al teléfono, sino que a la marca del teléfono. Marca es femenino y nada más es una, entonces aquí usamos el quel femenino singular. Después, tenemos número tres, quel son que groupe preferé. Groupe es masculino y también es plural, entonces tenemos que usar el masculino y una S para el plural. Quel son que groupe preferé. Número cuatro, tu es de quel nacionalité. Nacionalité es femenino y nada más es una, por lo que usamos el femenino singular quel con dos L's. Número cinco, dans quel type de restaurant tu veux aller, Una vez más aquí, no estamos hablando del restaurante, sino del tipo de restaurante. Entonces aquí, tipo es masculino, es un tipo, entonces tenemos que poner quel en masculino. Número seis, tu es dans quel café. Café es masculino, es uno nada más, entonces usamos quel en masculino. Déjame en comentarios unas preguntas usando el quel escrito de la forma correcta. Si te gustó el video, no olvides ponerle like y no olvides que me puedes seguir en las redes sociales que están aquí. Me despido por esta vez, nos vemos a la próxima. Bye.